Si se voy a instalar a LUMITANI Solo LUMITANI Desde que tu partiste es palomita, palomita Mi tomo sigue llorando por tu orgullo, palomita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Ya le he contado mis sueños, palomita, palomita Sigo deseando tus besos, tus caricias, palomita Ella no me piensa, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Ella no me piensa, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Palomita Y somos Armonía 10 Sorprenda que recorre todo el mejor Mi paraíca Mi paraíca La tierra de la alfina Alves Amora Desde que tu partiste, palomita, palomita Mi corazón va muriendo, poco a poco, palomita Y yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Ya le he contado mis versos, palomita, palomita Mis ojos siguen llorando, mis ojos siguen llorando, por potencia, palomita Ella no me piensa, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Ella no me piensa, yo la quiero tanto, yo la hago visitar Palomita Yo la quiero tanto, yo la hago visitar Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la hago visitar ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar!